Hola, buenas noches, Iglesia en el Lugar Santísimo, una vez más nos encontramos en Citas con Dios y pues esta temporada es todavía más deliciosa porque es una de mis favoritas en la Navidad para mi esposo no es una de las favoritas, pero igual ahí hemos ido poco a poco entrando en... En sintonía navideña En sintonía navideña Bueno, pues familia, les queremos hablar acerca de un tema, o bueno, de temas importantes que se tratan por esta época y es la necesidad y la importancia del acuerdo, de la unidad, de tener la posibilidad y capacidad de dialogar en familia para tomar decisiones que son importantes en esta época Estamos con un tema candente ¿Cómo elegir el lugar en donde vamos a pasar las festividades? Yo creo que es un tema que para muchas familias puede ser un motivo de explosión de emociones Para otros es fácil decidirlo, de pronto ya tienen acuerdos Pero para otros puede ser un tema candente Porque o tu esposo no quiere pasar con tu familia O tú como esposa no quieres pasar con la familia de tu esposo O el uno quiere todo para un lado, el otro para el otro Y así sucesivamente esto se convierte como el juego de la soga El que más jale es el que gana Entonces, pues bueno, nosotros les vamos a compartir Pues a partir de la palabra y también a partir de nuestra experiencia en estos días Porque justamente la semana pasada tuvimos esa conversación Esa decisión que tomamos acerca de este tema Y creo que de pronto los tips o la forma en que nosotros lo resolvimos Puede darles algunas ideas de cómo ustedes afrontar esta situación No solo orientar a los que tienen familia Sino también a aquellos jóvenes o personas que estén pensando en formar familia Para el futuro Nosotros somos muy prematuros en esto Porque realmente esta es como la cuarta navidad Y el cuarto año nuevo que vamos a pasar juntos Y créanme, es diferente cuando no hay hijos Que cuando hay hijos Y cada etapa es distinta Y tus decisiones son distintas en cada instante Y por eso siempre el primer invitado tiene que ser el Espíritu Santo El Padre y el Hijo Porque ellos son los únicos que nos pueden dar las luces Y el camino adecuado La sabiduría para estar en el lugar que ellos quieren que estemos Así que bueno Mi esposo Santiago les va a compartir una palabra Y después de esa palabra Vamos a ir desmenuzando un poco con la experiencia Con lo que hemos hecho nosotros Y bueno, cerramos con oración Bueno, amados Primera Corintios 1.10 dice Les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos se pongan de acuerdo Y que no haya divisiones entre ustedes Sino que estén enteramente unidos En un mismo sentir Y en un mismo parecer Y también nos dice Romanos 12.16 Tengan el mismo sentir unos con otros No sean altivos en su pensar Sino condescendiendo con los humildes No sean sabios en su propia opinión Estos dos versos son muy poderosos Y nos hablan Están escritos en un contexto específico Que hablar de Primera Corintios 1.10 Está escrito En advertencia a Pablo Acerca de que Es que se acaben tantas Tantas discusiones Inclusive Posterior a Primera Corintios 1.10 Pablo les exhorta Acerca de las De la familia de Cloé Donde hay asuntos Por los que ustedes Están discutiendo mucho Dice la palabra Y cuando hay muchas discusiones Porque hay muchas divisiones Porque hay mucho desacuerdo Cuando hay discusiones Porque hay dos posturas diferentes O más de dos posturas diferentes Pero aquí lo que nos está instando La palabra es a la unidad Y además de la unidad Nos está invitando A que estemos enteramente unidos En un mismo sentir En un mismo parecer Ese es el mismo sentir El mismo parecer En que como parejas Como familia Debemos estar En esta época Para que no se convierta En una carga Para que diciembre No sea una carga Uy otra vez diciembre La peleadera Con mi esposa Saber la competencia No, es que mis papás valen más No, es que los míos Son más importantes Porque los míos Le dan más regalos A mis hijos Entonces con ellos Es con los que toca estar No, pero es que los míos Son más viejos Y entonces entre más viejos Más respeto No, pero es que los míos Son más jóvenes Y entre más jóvenes Más chévere la rumba Y esto no es sinónimo De alcohol Ni nada de esto Es sinónimo de unidad ¿Sí? Es sinónimo de celebrar Sanamente El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y qué rico Deber disfrutar Los niños Como decía mi esposa Es una época Donde qué lindo Ver disfrutar Los niños Nuestro mismo Señor Jesucristo Dijo Dejen los que vengan a mí De los tales Es el reino De los cielos ¿Sí? Cuanto Se disfruta El Señor Los niños Y si debemos Ser imitador De él Pues disfrutemos Este Digamos Ese planeta Tan hermoso Recreado en ellos Y Qué lindo es Cuando esta palabra Nos dice Que nos pongamos De acuerdo Nos dice Nos recalca Varias veces Que nos pongamos De acuerdo Y así mismo Nos exhorta A que no haya Divisiones ¿Sí? O sea No puede ser Que un 24 Un 31 Sea motivo De división Cuando son Más de Dos días al año Son 365 Días al año Puede ser Que por causa De dos Hayan divisiones ¿Y a qué nos invita Romanos 12 16 También A que no seamos Altivos Cuando somos Altivos En nuestro pensar Y a ser sabios En nuestra propia Opinión Porque Romanos 12 16 Nos dice Al final No sean sabios En su propia Opinión Cuando nos creemos Sabios En nuestra propia Opinión Entonces como Creemos No Pues es que yo Tengo más razón Que mi esposa Y es que Mis razones Valen más Que la de ella O la esposa Diciendo No Pues que las mías Tienen más pesos Porque mi familia Esto Porque mi familia Lo otro No es posible Y es interesante Esto porque Pues aquí Les vamos a compartir Un poco De nuestra experiencia Nosotros Hace unos años Hace dos años Tres años Teníamos discusiones Fuertes Por este Por este tema Aunque Ha habido algo Que hemos tenido Claro desde el principio Y es que Sea cual sea El lugar En el que estemos Debemos estar juntos Si No quebrar La unidad Del hogar Siempre estar juntos Y siempre pienso Iglesia Y pensamos Que Debemos ceder Ahí Hay que ceder Yo les confieso Miren Han habido veces En las que yo Ya quería estar En un lado O en otro Pero igual Siempre le digo A él Antes de tomar La decisión Le digo Sea cual sea La decisión Que tomemos Yo voy a estar Bien con la decisión Y tranquila Si estamos juntos Lo importante Es que Bueno En principio Nosotros dos Recién casados Que creo que fue La única navidad Que pasamos Solo los dos Porque ya En la siguiente Estaba Juan Martín Y lo importante Es eso Que Juan Martín Para nosotros Siempre Él nos vea juntos Y que caminemos Juntos los tres O primero con el señor Pero juntos A todas partes Que él no vea división La palabra también habla Que una casa dividida Contra sí misma No prospera Entonces Este año Por ejemplo Fruto de pues Toda la contingencia Que hay Y todo Pues hay una cantidad De medidas En las familias Para podernos ver Que el tapabocas Que los aspersores Que todo esto Y nosotros Hemos tomado La decisión Basándonos En el esquema De educación Que queremos Para nuestro hijo Que queremos Que él aprenda Y que Definitivamente No queremos Que él aprenda Y tenemos La gran fortuna De poder compartir Por ejemplo Pues nuestros padres Los dos somos Hinos de padres Separados Entonces Tenemos Cuatro posibilidades Del lugar Donde compartir Actualmente Bueno Gracias a Dios Mi papá Puede compartir En el mismo lugar Que está mi mamá Y bueno Y la mamá Es anti Y todo Entonces Vamos a tener La oportunidad De compartir Con las dos familias Y eso es Una bendición Eso es una bendición Pero el 31 Si teníamos que tomar La decisión De estar en una ciudad O en otra Y finalmente Tomamos la decisión De estar aquí En Villavicencio Con la familia Con la familia De Santiago Pero siempre Buscando esa equidad Si Siempre buscando La equidad Y que son Los pros Y cuáles son Los contras Basados en nuestro Esquema de educación Y nuestro esquema De vida también Porque es En lo que nosotros Creemos Lo que somos Que queremos Disfrutar Que no queremos De que no queremos Participar Porque no queremos Tampoco ser El tipo de personas Que llegan a un lugar A juzgar a otros Por como actúan O como no actúan Sino que todo el mundo Está en la libertad De ser y hacer Como quieran Asimismo nosotros En esa libertad Hemos elegido El lugar En el que queremos Estar O no estar Y sinceramente Familia Desde que nos hemos Puesto de acuerdo En esto Pues las cosas Fluyen Con más tranquilidad Pero lo más importante Yo le hablo A las mujeres Miren mujeres Nosotras a veces Tendemos realmente A querer jalar la pita Un poquito más Para el lado de nosotras Sea por lo que sea Pero Piensen O pensemos En qué es lo que conviene Para nuestra familia Nuestra familia Ya no son Papá, mamá Y hermanos Nuestra familia Ya son Esposo E hijos Y si pensamos Basándonos En lo que conviene Para nuestro núcleo Nosotras vamos A tomar decisiones Sabias Y vamos a tener Una mente Más flexible ¿Sí? La capacidad De ir más allá De mi propio deseo Esto requiere Morir al ego A la carne En muchos momentos Y disfrutar En el lugar Sea cual sea Que estés Pero siempre Primero con Dios Y con tu familia Se los aseguro Que si la decisión Este año Por situaciones De contingencia Hubiera sido Pasar incluso Nosotros tres Solos en casa Igualmente Lo habríamos disfrutado Porque lo importante Porque lo importante Es que estamos Con vida Que hemos llegado Hasta este punto Del año Muchas personas No llegaron Así que Esa es nuestra invitación Como pareja En armonía Que el Señor Los bendice Y la paz De Cristo Este con ustedes Y la gracia El Señor Jesucristo Sea sobre todos Nuestros hogares En nombre de Jesús Amén Chao Iglesia Nos vemos en la próxima